¿Me puedes compartir en el perfil personal flaca por favor? ¿En el personal? Está en la página. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a una transmisión en vivo al canal de Nes Nunca Estás Solo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Por favor, ayúdenme a compartir, den su like y cualquier sugerencia o comentario, dejen en la cajita de comentarios. Nos encontramos en la ciudad de Morelia, Michoacán. La dinámica ahorita es diferente, ya que vamos ahorita a festejar lo que son los mil suscriptores en mi canal en YouTube. ¿Cómo andas, Rosa Linda? Bienvenida, saludos hasta la Ciudad de México. Gracias, gracias. Christopher, ¿cómo andas, primo? Bienvenido. Hola, Yoyo, bienvenida, ¿cómo andas? Bienvenida. Catalina Carvajal, segura. Hola, soy la tercera. Perfecto, bienvenida, ¿cómo andas? Mucho gusto. Pues nos encontramos aquí en la ciudad de Tamaulipas, antes de llegar a lo que es al centro. Les vamos a dar lo que es un pequeño recorrido turístico. Ahorita me va a hacer favor mi esposa en compartir en mi perfil personal, ya que estoy transmitiendo a través de la página de Nesnun, que está solo en Facebook. Conmigo del lado derecho se encuentra lo que es mi esposa, Fanny. ¿Cómo andas, flaquita? Bien, aquí. Es bien, festejando y muy feliz. Súper. Y del lado izquierdo se encuentra Shannonique. Yuhu, yuhu. Hola a todos. Ya saben que siempre estamos pegados como chicles. ¿Qué tal el calorcito, güey? Soy un chicle. ¿Me estoy derritiendo, no? La verdad es que, digo, sí hace calor, pero está bastante rico el clima. Sí, no quema, como ahí en Puebla, York. Rosalinda, gracias. Ya me puedo... Bienvenida, sí, adelante. Sí. Vamos a empezar a arrancar. Lo que es en el estadio. Le dicen el estadio de acuerdo. A dónde se dirigen, nos vamos a la catedral. Nos vamos a la catedral. Quería platicarles que gracias a todo su apoyo. Hola, Andy, bienvenida. ¿Cómo andas? Te mando un beso. Bien. Yoli. Gracias, Yoyo. Gracias. No más que ustedes, gracias por todo su apoyo. Por el aprecio y todo el cariño que me tienen. Y pues todos, todos se lo merecen a ustedes. Prácticamente, pues ustedes se lo merecen, ¿no? Porque ustedes van a ser en primera plana. ¿Cómo se le dice? Todos los en vivos que vayan a salir. Bueno, ustedes van a estar en primera plana. Lili Arias, bienvenida. Allá me suscribí cuando van a la casa del cubo. Bueno, para ahí va la sorpresita. Ahorita les platicamos. Lo más posible es que sea hoy. Andamos el tiempo un poquito medido. Porque, este, nos van a hacer el favor. Bueno, voy a acompañar lo que es a Evelio con B grande. Y lo que es a AMC Tramado Cubetas. Al vecino y al guardero oficial. A una locación. Entonces, traemos el tiempo medido. Pero, yo les estaría avisando en un ratito más. ¿A qué hora lo voy a transmitir? Lili Arias, bienvenida. Gracias por darme la oportunidad de conocerme. Mira. ¡Ay, qué bonito! Mira esa fuente. ¿Te vas a la orillita, amiguito? Manuel Pinelópez. María Elena González Corpus. Saludos desde Monclova, Coahuila. María Elena, te mando un fuerte abrazo y un beso. Catalina. Oh, ha de estarle hermosa la catedral. Van a ir a la casa del cubín. ¿Sí? ¿Sí? Al rato les aviso de mi página personal y de la página. Aquí ahora nos vamos a ver. Ah, mira. Este es el famoso acueducto. Bueno, esta tiene lo que es una historia. Entonces, les voy a ir contando. Este acueducto termina en contraesquina de la catedral de Morelia, Michoacán. Donde, bueno, transportaba este acueducto a agua, por obvias, por obvias razones. Y le abastecía agua directamente a una casa o a una hacienda de un virrey. Hay que ir al panteón de Teopizca, acá en Chiapas. Sí, primo, váyanos consiguiendo locaciones y pronto les daré ahí por ahí un sustito. ¿Qué cuentan, chavos? ¿Cómo andan? Platíqueme de dónde nos están visitando, de qué ciudad. Y si es aquí en México o es en Estados Unidos o es en Sudamérica. Yo me estoy rostizando. ¿De qué? Me estoy rostizando. ¿Es calor? Sí, pero es un calor rico. Miren. Todo este camino ahorita nos dieron la almita gamboa. Me hizo favor de pasarme la ubicación de un estacionamiento. Donde se va a quedar el carro y de ahí nos vamos a chutar caminando a la catedral. Aquí andamos creo que como a 32 grados. Aquí sale el trip. Acá, mira. Aquí, 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 aquí. 31 grados. Estamos a 31 grados. Está el calorcito a todo lo que da. Mira. Plaza Morelos, ¿no te? Mira. Otra casa. Está hermosa. Itzel Reyes, muchas felicidades, Néstor. Saludos desde Puebla. A tus amigas Itzel y Yumuri. Muchas gracias Itzel y Yumuri. Les mando un fuerte abrazo y un beso. En los próximos días. Ahí me estaré mostrando. Deberías. Yo de Puebla, San José de Mayorazgo. Donde también hay unos arcos. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Ahí ubico. Ajá. Exactamente. Están detrás del Oxxo. Christopher y Fanny, ¿por qué no anda aquí en los comentarios? Que está pasando. Este, pues ahorita anda paseando. Anda paseando, andamos en modo turismo. Mi jefe ya me dio vacaciones. Andaba un poquito encerrada en la mañana. Ahí andaba un poquito brava. Pues nos la pasamos nada más en la noche ahí. La realidad es que, no manches, nada más llegamos, desvelada, dormir, comer, locación, cenar, dormir. No manches, no está cañón. Está cañón. Ah, mire la fuente. Esta creo que es la fuente tarazca, algo así tiene el nombre. Es la fuente del poder, güey. Chavos, ayúdenme a compartir, por favor, ahora sí, ahora sí estoy transmitiendo desde la página de Facebook para que me ayuden a compartir y puedan comentar. Ya que en transmisiones anteriores, pues estaba transmitiendo a través de mi perfil y pues las personas podían ver mi live pero no podían comentar. También les pido el apoyo a todas las personas que están aquí. Que se vayan a suscribir al canal de Nes Nunca Está Solo en YouTube. Se suscriban, activen la campanita de notificaciones. Andy Morales, muchas felicidades por tus mil suscriptores. Muchas gracias. Andy, te mando un beso. Está muy bonito. Café Madero. Porfa, ayúdenme a compartir para que más gente me conozca y me den la oportunidad de poder suscribirse. Ah, mira, del 8M. Todos los destrozos que hicieron en esta marcha. Olga Lidia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por darme la oportunidad de que comentes por primera vez cuando beso y un abrazo. No, güey, no va a pasar. Ahí tenemos unos problemas técnicos con Chanonic. Chanonic. María Elena González Corpus, muchas gracias. Gracias por compartir. También les pido de favor que se vayan a suscribir al canal de Chanonic con K. Chanonic. Por favor, él va a estar conmigo, vamos a estarnos acompañando en todas las locaciones. Les traemos, bendito Dios, bastantes locaciones en el estado de Puebla y pues Dios nos permita salir una que otra vez a nivel nacional. Por favor, suscríbanse en el canal de YouTube como Chanonic. Ahorita, ¿cuántos tienes ya, güey? Ya va a pegar a los 300. Ya va a pegar a los 300. Catalina, qué tristeza de todas nuestras ciudades que fueron vandalizadas. Pues sí. Pero pues en cuestiones religiosas, política y equidad de género, ahí ya sí no me meto. Ah, es este. Ajá. Entrada. Voy a bajar la cámara porque creo que no permiten estar grabando. Demos un segundito. ¿No les puedes decir que mejor tú lo estaciones, güey? No, porque son de los que suben. ¿Me puedes pasar mi cubrosico? Está en la izquierda, en frente de ti, güey. Atrás del volante. Arriba, arriba, arriba. Arriba, allá. Así es. Gracias. Agarra, ¿ya agarraste este, este, tapabocas? Vero Villasana, saludos en especial a Fanny. Te mandan un saludo, Fanny. Vero Villasana. Hola, Verita, ¿cómo estás? Es mi amiga desde la primaria. Ah, ok. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Vamos. ¿Qué, me lo vas a ir a dejar? Creo que sí. Sí, con una persona nada. Ah, ok. María Elena González Corpus, jajaja, así le digo yo al cubrebocas. Sí, pues sí. Cubriózicos. Eh, la madera, ¿para dónde está? ¿Esta? ¿Hacia allá? Ok. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Gracias. Está todo lo que da el sol. Pero miren qué bonito. Está todo lo que da el sol, pero fíjense que no es, no es ese calor que quema. Está rico. Vamos a pasarnos a la zumbita y esperamos a Chanón. Ah, se mancha. Miren nomás. La gente aquí es bien amable, bien, bien amable. ¿Qué será esa iglesia? Rápido. No se vayan, voy a subir un poquito el brillo de la cámara. Espérenme tantito. ¿Qué andas, flaquita, cómo te sientes? Te sentías encerrada, ¿va? Sí, pues lamentablemente, pues nada más venimos a hacer colaboración. Nos ajustamos un poquito en cuestión de los gastos y pues por lo mismo de que venimos un poquito ajustados, vamos a la sombra, ¿no? Pues no le podemos dar como nosotros quisiéramos. Además, como ustedes lo saben, pues ahorita yo no estoy ganando en YouTube. Ah, mira el chilatole. El chilatole aquí es en la tarde. El chilatole aquí es en la tarde. ¿Por qué, amiguito? ¿Por qué qué? ¿Por qué guacala? Porque qué asco que sea a esta hora. ¿Qué onda, chavos? Ahora sí lo saludo bien. No me veía creo que hace rato. No sé. Alguien puede comentar si me sigue viendo porque como que se pasmó el chat. Hola Leti G, ¿cómo estás? Buenas tardes, ahora sí. Me conecté temprano aquí. Andamos en el centro de Morelia, Michoacán. Saludos, te mando un fuerte abrazo. Un beso, un beso y a tu hija también. Saludos a Leti. Y a su bebé perro no. Un besito. Es un chihuahua, ¿no? Sí. Está bonito. Esta es. Esta es. ¿Eh? Nos vamos a darle. ¿Para dónde? ¿Derecha? Sí. Por nada. Monta de Pielaz. Ok. Marilina González, muchas gracias. Ah, que tú también, Chalona. Saludes, Aleti G. Aleti G. Hola Leti, ya vi que te pasaste por mi canal. Muchas gracias. Ahí nos estaremos viendo. ¿Cuál es? Va a grabar la ubicación, yo creo. Nos cruzamos, ¿no? Que no mucho está el calor. Pues nos cruzamos acá de una vez. Ay, calor infernal. Y aquí todo derecho. ¿Qué cuentan, qué cuentan? Para nosotros es la primera vez que... ¿Es la primera vez que tú vienes acá? ¿Es la primera vez que tú vienes acá? Sí, creo que sí. ¿Sí es la primera vez? Estoy muy seguro, pero creo que sí. Ok. Bueno, para los tres es la primera vez que venimos a Morila, Michoacán. Nos dicen que el centro está muy bonito. Entonces, vamos a conocerlo. Chal, les veo todas las fachadas, güey. Sí, ya te visité, Chalona. Bonito, Morelia. Sí, te mandé un mensajito por ahí. Gracias. ¿Qué tipo de fachita? Ahí vamos a entrar acá a la iglesia. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, tosí. Gracias a la ayuda de todos ustedes. Mira, ese es el sagrado corazón de Jesús. Miren la iglesia. Miren la iglesia. El centro histórico de Morelia se encuentra en el estado de Michoacán. Es por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1991, construido en el siglo XVI. Morelia es un mífico ejemplo de la planificación urbana española. Ok. Que combina las ideas del renacimiento español con la experiencia mesoamericana. De hecho, de aquí han salido muchas películas dirigidas hacia... No sé si sería bueno decirlo. Ceci, hola Kiko, mi mamá mirándote. Ceci, muchas gracias por estar viéndome. Ahora sí, buen día, buen día, buena noche. Ahora sí es tempranito. Aquí ando transmitiendo, celebrando a los mil suscriptores aquí en el centro de Morelia. Te mando un beso. Aquí no hay COVID, ¿verdad? Huele a café. Huele a café. Ayúdenme a compartir, chavos. Familia, ayúdenme a compartir. Ay, no. No viene nada. Es que viene el semáforo, ¿verdad? Sí, viene el semáforo. Gracias por el tour con mucho cuidado. Muchas gracias, Ceci. Miren, palacio legislativo. Ese es el palacio del poder legislativo. Aquí, si no mal me equivoco, sin temor al éxito, creo que trabaja una amiga. Y no puedo decir su nombre. Sí. 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 Chavitos. Se parece un poco a Puebla. Se parece a Puebla, sí. Era lo que veníamos diciendo. Perdón. Era lo que veníamos diciendo. Se parece bastante a Puebla. ¿Cuál es la comida típica de acá, flaca? San Google nos va a ayudar para ver qué tipo de comida es la típica. Ah, su mecha, Marimar. Miren nomás. La sopa tarasca. ¿Sopa tarasca? Las corundas. Las corundas. ¿Qué será? Dice que son parecidas a los tamales, pero de forma triangular. Ok, es un tamal, pero triangular. Ok. Enchiladas molerianas o placeras. Enchiladas molerianas o placeras. Que están bañadas en una salsa de guajillo. Son unas enchiladas bañadas en salsa de guajillo. La morisqueta. La morisqueta. Sofía Trujillo, muchas gracias por estar aquí y gracias por tu apoyo. Leti G, muy bonito Morelia, pero como mi pueblo no hay dos, no sí está muy bonito. Eh, Brenda, saludos a Chanonic. Espérame tantito. Chanona, mándale un beso a Brenda Torres que te está viendo. Hola, Brenda, saludos. Es amiga, ¿no? Ay, ojalá y nos quedemos hasta la noche. Ah, creo que es este, las chavas que las personas luego se vienen aquí a la plaza. Si no, no, yo creo que es que lo he visto con cubo, en el cual les preguntas y te pueden contar varias leyendas. Ajá. Ah, ok. Entonces, miren las campanadas. Segallín, saludos, qué bonito lugar. ¿Sí? Lo estamos explorando juntos. ¿Te has dado cuenta que lo único que no hace grafitear es la iglesia? La de Puebla, sí. José Luis Clasequibarra, felicidades, amigo, una meta más cumplida. Recuerda que en esta vida mentiras más metas mejor. No, ¿cómo? Recuerda que en esta vida mientras más metas mejor. Es correcto, Wicho. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga hoy y siempre al lado de tu familia. Muy bonita familia. Te mando un beso, Fanny. Gracias. ¿Un screenshot? 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 Miren qué bonito. Por lo que veo ya las islas están abiertas. Vamos a ver si nos permiten el acceso a la entrada. Chano, Chano Chano Qué hermosa iglesia, sí, muy bonita A ver, güey A ver, güey, acá Ahorita nos va a hacer el favor A lo mejor, Fanny, pasarme los votos No podemos entrar acá Ok, Evelia Lo que sí es una cosa es que me está derritiendo Te felicito, Néstor Por llegar a los mil suscriptores Congratulations Muchas gracias, Leti Todo esto se los debo a ustedes Gracias, mi gente Los aprecio mucho Los estimo mucho Dios quiera que por muchos años Sigamos Estando toda esta gente tan bonita Que me está acompañando aquí Y Pues ustedes Están viendo Cómo estoy empezando desde ceros Este canal Y pues Dios quiera que El día de mañana Me sigan todavía Ayúdenos a compartir por favor Somos 13 Ya estamos desde El canal de Nést Nunca está solo En Facebook Y ahorita Todas las personas Que se conecten Van a poder comentar A través de la De este en vivo Así que les hago Una cordial invitación Que nos puedan echar la mano ¿Es la de ahorita? Sí, es correcto Ceci Y tú no nos olvides Claro que no Nunca las voy a olvidar Por todo lo que han hecho Por mí La verdad Y cómo no Si son los primeros Padrinos Que ahí nos echaron La mano Para los reflectores A ver Vamos a ver acá Más y más Más y más Si puede Claro Si se puede Si se puede Catedral de Morelia La portada La portada de la Catedral de Morelia Está dedicada A la transfiguración De Cristo Los relieves Que ocupa Los dos cuerpos Y la calle central De la portada principal Hace alusión Al acontecimiento En la parte central En la escenografía guadalupana Los medallones Con las cuatro Está representado Por la paloma En la parte superior La catedral de Morelia Es la construcción Más importante Necesitada Por su dimensión Carga social Y cultural El edificio Está integrado Por tres naves Longitudinales Una central Y dos procesionales Siete tramos Transversales Y un crucero Que se Que se Que se Paran Por catorce Grandes pilares Siete de cada lado Su sala capitular Sacristía Sala de Ornamentos Y sala nueva De cabildos Que se Encuentran Distribuidas A lo largo Del templo En diversas capillas Eh Dice Sigayin Es verdad Muchas felicidades Y por supuesto Que más seguiremos Aquí Mientras no nos olvides Vamos por más Muchas gracias Sega Eh Placa Ven para acá Allá Ya te acabo de ver Es que estás comentando Dije Vente para acá Saluda Hola A la plebada Vámonos Hasta que se conectó Fanny Leti Leti Cortis Te mando un abrazo Hermosa amiga Ahorita le digo Viene la hora De la sesión De fotos Daniel Salazar Que onda Nes Ya ves Te dije que valía la pena Ir para allá Estoy muy contento Muchas felicidades Te mando un abrazo Gracias Dani Gracias por todo tu apoyo Te mando un fuerte abrazo Hasta Toluca Que andas en Toluca Te mando un abrazo Y 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 te mando un abrazo no creo que es un evento no por lo que vi con varios ahí está el tren turístico ayúdenme a compartir chavos me dicen que contra esquina de la catedral está la casa o una hacienda que era del de un virrey que es a donde llegaban los arcos me imagino que es donde llegaban los arcos para poder abastecer el agua una pregunta Mike donde está la casa del virrey dicen que está en contra esquina de la catedral era la que abastecía los arcos de la casa del virrey me acuerdo aquí con ellos de estos turísticos ah ya ok jajaja gracias una pregunta sabes donde está la casa del virrey donde terminaban los arcos para abastecer el agua se decían que estaba en contra esquina de la catedral de la esquina de la catedral a mano derecha ah perfecto muchas gracias me compras una doradita ahorita investigo que es eso y y se la compro me compro jajaja jajaja queda así camino o que? no como camino? jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja dice daniel salazar que le compro una doradita ahorita veo que investigo que es eso las doraditas creo que son como una tipo de tostada algo así como un muñuelo? jajajaja algo simila bueno no estoy seguro si sea eso ok adelante amigo adelante ay 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 vamos a cantarla chavos pues al parecer a través de que pues al parecer ya no hay covid se sigue manteniendo cerrada el parquecito jajajaja ah es esta? me habia dicho que ya es hotel jajajajajajajajajajaja ok el hotel que estan viendo ustedes que dice el hotel virrey de mendoza anteriormente era pues la casa de un virrey y porque el acueducto aunque pues bueno resulta que en esa época el acueducto llegaba directamente aquí para poder abastecer lo que es el agua a esta casa por eso el nombre del acueducto ah hay que estar buscando a ver flaca Dale Se parece mucho a Pobla, ¿no? El Hotel Alameda está bonito Nos dará chance, porfa Gracias A ver, flaca Fíjate ¿Nos vamos a ver? ¿Sí? Doraditas ¿Qué era? ¿Qué más? ¿Sí estaba en lo correcto? Pues no sé Me dice Daniel Si no te comes una doradita Y lo grabas en vivo con Chanona Chanonic es porque no fueron a Morelia ¿Le damos para adentro de los arcos o por afuera? Ahí está Ahí está No nos comemos ¿Por qué? ¿Qué más? ¡Oh, Claudia! ¿ tego no? casa grande me parezco al chavo casa grande casa grande palacio de justicia ¿y hacia allá está donde es? ¿me puedes dar tu hora? 447 ok pues vamos por dentro la verdad es que ya me estoy chocando esta construcción tiene desde el año 1885 pues ahorita vamos a ver que comer o algún postrecito porque ya tenemos planes para transmitir yo el día de mañana me regreso a Puebla temprano ya que tengo una cita de trabajo el día de mañana a la tarde Hilario Reyes felicidades amigos un fuerte abrazo éxito seguirá creciendo su canal ya lo verán muchas gracias Hilario Hilario nos está deseando a los dos que éxito en nuestros canales gracias muchas gracias gracias Hilario te mando un abrazo y pues eso no ya me has terminado aquí anda moderando la flaquita mira esos no salen las doraditas? Esas son las doraditas, Daniel En esta casa vivieron los hermanos José Mariano y Nicolás Michelena Participantes de la conspiración de Valladolid Disuelta el 21 de diciembre del año 1809 Diciembre 21 de 2009 Honorable Ayuntamiento de Morelia Chano Pero ahí no salgo Lo acabo de enseñar unos segundos antes, Dani Vean esta, vean este paisaje ¿Se acuerdan la pantalla? ¿Se acuerdan la pantalla? Ah, que dice que sí son Ok, tiene que quedar algo así Entonces es como un buñuelo, es como los bimbuñuelos de bimbo ¿De bimbo? ¿De bimbo? Y güeritas como tú, gringas Sí, estamos viendo Gringoya Mañana Ah, mira, son las que quería poner en mi casa Miren eso Miren eso Miren chavos Está bien, Leti Ahorita les aviso a que hora voy a transmitir Te mando un beso con cuidado ¿Le caminamos hacia allá o nos vamos hacia allá? Ah, no, creo que sí está abierto Daniel Salazar Me voy a poner celoso Ese cuando vienen a Mazatlán Para invitarles una huachila y una talla No sé si me estás alboreando, Dani No, no se puede, güey Copyright, copyright Vámonos ¿A qué va, Dani? Ah, ok Ya te digo, Dani Ah, este Por ahí nos encargó algo tramadón ¿Qué? Dos playeras de 50 pesos Que aquí en el centro hay playeras de 50 pesos ¿Y en dónde? No sé, güey La que me encargó de tramadón Dos playeras de 50 pesos Que aquí en el centro hay playeras de 50 pesos ¿De cualquiera? Negras ¿Y qué talla? Mediana No, corta Ay, güey Qué rico está aquí La sombrita Vamos en contraesquina de la catedral Porque se supone que ahí hay otra estructura Se supone Aquí es lo que me habían dicho que era la casa del Virrey Pues ahí está, ya lo vimos acá Mira qué bonita vista Vamos en contraesquina de la catedral Gierek Ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!